Música Junto a las arcillas, la materia orgánica es el componente sólido no vivo del suelo, responsable de muchas de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Debido a su tamaño, algunas de sus fracciones tienen comportamiento coloidal, con lo cual le transfieren estas propiedades al suelo. En este capítulo, hablaremos sobre este componente clave de los agroecosistemas. En un primer momento, revisaremos su estructura, su naturaleza química y su importancia dentro de los procesos ecosistémicos que sostienen la vida en el planeta. En un segundo video, hablaremos sobre cómo el manejo antrópico del suelo, especialmente con objetivos agronómicos, ha llevado al agotamiento de la materia orgánica edáfica y también hablaremos sobre la necesidad de recuperarla si buscamos avanzar hacia una agricultura más sostenible. Empecemos. El suelo no solo sirve para fines agrícolas. Este es la base de muchos de los procesos que sostienen la vida sobre el planeta, y un suelo saludable es el responsable de que así ocurra. Salvo que sea por causas naturales netamente evolutivas, que llevan a la descomposición gradual de la materia orgánica, los suelos sanos se reconocen porque tienen contenidos de materia orgánica altos. En condiciones del trópico, niveles entre 5 y 10% pueden ser referentes adecuados dependiendo de las condiciones climáticas. La materia orgánica es la responsable de que los suelos puedan almacenar agua, que puedan retener agroquímicos tóxicos, que puedan suministrar nutrientes a las plantas de forma continua, o que las partículas se unan formando agregados que estabilizan la estructura del suelo y evitan la erosión. Compuesta de carbono principalmente, la materia orgánica constituye la principal fuente alimenticia de los microorganismos del suelo, y dada su diversidad química, determina también la diversidad genética que albergan los suelos. Es además, la mejor y más eficiente forma de almacenar carbono en el suelo, necesaria para hacer más lento el cambio climático y ojalá para reducir sus efectos. La materia orgánica del suelo comprende toda aquella sustancia orgánica que se origina de la fragmentación y descomposición de los tejidos y células vivas. Cuando los organismos mueren o sus partes se separan, empiezan a sufrir procesos de descomposición que terminan, cuando las condiciones son adecuadas, en la producción de sustancias simples. Cuando este proceso toma lugar en la matriz del suelo, esta descomposición produce un continuo de materiales y sustancias con diferentes niveles de transformación física y química, que conforman como un todo la materia orgánica del suelo. La fuente de la materia orgánica es la biomasa arriba de la superficie del suelo y también los organismos que lo habitan. De estos, las plantas son las más importantes en términos de aporte de biomasa. Las plantas producen carbohidratos a través del proceso de fotosíntesis y gran parte de ellos se transporta hasta las raíces para ser exudados en la risósfera, lo cual facilita y regula las diversas y complejas asociaciones con la biota del suelo. Cuando las células y tejidos vegetales y animales caen al suelo, estas y otras sustancias son oxidadas en el proceso de respiración microbiana hasta dióxido de carbono y agua. Esto, si los contenidos de agua y oxígeno son suficientes y la diversidad de la biota del suelo la adecuada. Conviene aclarar en este momento que la biota del suelo, que incluye la fauna y los microorganismos vivos, suele considerarse parte de la fracción orgánica del suelo, sin embargo, no constituyen materia orgánica del suelo propiamente dicha. De hecho, la biota del suelo es objeto de estudio de la biología del suelo. En el presente video y a lo largo del curso de química de suelos, la materia orgánica del suelo será toda sustancia proveniente de los organismos vivos que en diferente grado de descomposición está presente en la matriz del suelo. Esta fracción se analiza normalmente desde una perspectiva físico-química. Aclarado lo anterior, es oportuno decir que el estudio de la materia orgánica del suelo no es una teoría fácil, dada la complejidad de sustancias involucradas. A pesar de que su estudio ya tiene muchas décadas y ha requerido de muchos esfuerzos científicos, aún hay un debate acalorado sobre la estructura, génesis y dinámica de la materia orgánica del suelo. Actualmente, los enfoques para su estudio pueden ser químicos por la identidad bioquímica o química de las sustancias que la componen, pueden ser físicos cuando se da prevalencia a las propiedades físicas de sus constituyentes, o las aproximaciones pueden ser por la biota implicada en su descomposición. Un enfoque tradicional hacía énfasis en las sustancias carbonadas que podrían separarse a través de procedimientos de extracción química conocidas como sustancias húmicas. Actualmente, existe consenso en que el proceso de separar los compuestos orgánicos del suelo a través de procedimientos químicos de extracción, por ejemplo, con bases, altera su estructura molecular, confiriendo a las sustancias húmicas propiedades diferentes a las que tienen bajo condiciones in situ en las condiciones naturales del suelo. En esta tabla, se presenta un esquema de clasificación basado en el tiempo relativo de descomposición asociado a cada una de las fracciones. De acuerdo con este esquema, los residuos vegetales o de otro origen que pueden descomponerse fácilmente forman parte del pool lábil o activo de la materia orgánica del suelo. En tanto, el humus puede requerir varios años para descomponerse, con lo cual se incluye en la fracción lenta o estable. El pool de carbono recalcitrante es aquel que normalmente se obtiene a partir de quemas naturales o artificiales. Dada la importancia de la materia orgánica del suelo, actualmente se dispone de inventarios globales que permiten tomar decisiones sobre su conservación y manejo en función de escenarios y proyecciones de cambio climático. Más adelante, abordaremos con profundidad este tema. Aunque no son equivalentes, los términos carbono orgánico del suelo y materia orgánica del suelo están muy relacionados, pues la materia orgánica puede considerarse, en términos generales, carbono hidratado. Así, los inventarios pueden expresarse de una u otra forma, valores los cuales pueden ser fácilmente transformados. Las estimaciones más actuales sobre la cantidad de carbono orgánico presente en el suelo a una profundidad de un metro señalan que puede casi triplicar los contenidos de carbono orgánico presente en la biomasa vegetal y duplicar los presentes en la atmósfera, en este caso en formas inorgánicas. Si se considera una profundidad de 2 metros, los contenidos de carbono orgánico se incrementan en casi un 50%. La siguiente tabla ofrece un estimado de la participación de los diferentes pools de carbono en el estimado global terrestre. En el suelo, la mayor parte del carbono, el 59%, está en formas orgánicas, el 37% en formas inorgánicas y sólo el 4% corresponde a formas vivas las cuales, sin embargo, dinamizan toda la materia orgánica del suelo. Revisemos cómo se origina la materia orgánica. A medida que ocurre la meteorización de las rocas, los minerales primarios constituyentes sufren transformaciones físico-químicas que llevan a la formación de un manto de meteorización que incluye minerales secundarios, óxidos, hidróxidos y sales solubles. El proceso de meteorización incluye la colonización de las superficies rocosas, pues varios microorganismos y otras formas de vida, normalmente líquides, pueden empezar a absorber los elementos químicos liberados que le sirven de nutrientes. A medida que la meteorización avanza y el suelo evoluciona, la diversidad y cantidad de la biota capaz de desarrollarse en este medio rocoso en descomposición se incrementa, con lo cual sus restos se acumulan progresivamente hasta que, en suelos maduros y evolucionados, se puede observar una diversidad de plantas y faunas cada vez mayor y compleja. Este mecanismo genera una retroalimentación positiva que permite la evolución de los suelos y así, la acumulación y diversificación química de la materia orgánica del suelo. Esta diapositiva muestra que la evolución de los suelos va acompañada de una sucesión de biomas capaces de vivir sobre ellos adaptándose a sus particularidades. Estos procesos pueden tomar miles de años. Es claro entonces que la pretendida composición de los suelos en cuanto a la proporción de las fases como la que se muestra en la figura no es más que una referencia idealizada. El modelo supone que la materia orgánica de los suelos da cuenta de aproximadamente 5% en volumen, sin embargo, en la realidad, los contenidos pueden ser muy diferentes a esta cifra. En muchos aridisoles los contenidos pueden ser inferiores a 1%, mientras en los cistosoles pueden ser superiores al 80%. Incluso dentro de un mismo orden, la variación suele ser bastante amplia. En el caso de los cistosoles, debemos recordar que es el único orden cuyo material parental no es inorgánico. La tabla siguiente muestra el nivel de variabilidad en los contenidos de materia orgánica del suelo en diferentes órdenes. En estas gráficas, se puede apreciar una propiedad de los suelos en relación con su contenido de materia orgánica. Los contenidos son mayores a nivel de los horizontes superficiales y disminuye a medida que se profundiza en el perfil. Esto obedece al hecho de que la mayoría de la materia orgánica tiene origen en la biomasa arriba de la superficie del suelo. La acumulación en los horizontes inferiores se debe a procesos de bioturbación al lavado a partir de los horizontes superiores y a la muerte de los organismos que habitan el suelo. Hablemos ahora de la clasificación de la materia orgánica del suelo. Ya mencionamos que no existe un sistema o criterio único para definir y clasificar la materia orgánica, así que los investigadores recurren a sus preferencias personales o a enfoques que satisfacen sus requerimientos experimentales. El siguiente esquema, tomado del libro de Straun et al de la quinta edición Química de Suelos de 2020, muestra una propuesta moderna que usaremos a lo largo de nuestra exposición. Baste mencionar por ahora que el entendimiento de la naturaleza compleja de la materia orgánica del suelo es muy importante para valorar su papel clave en los suelos y en los ecosistemas. La materia orgánica del suelo es importante no sólo cuando se considera la producción de biomasa, que es el aspecto que más recibe atención cuando se trata de los científicos agrícolas, sino también para la provisión de todos los demás servicios ecosistémicos de sostenimiento, de regulación, de aprovisionamiento y también culturales. El tipo y cantidad de materia orgánica acumulada en los suelos no es algo que se pueda establecer de forma inequívoca dadas unas condiciones iniciales, pues al igual que el suelo es la resultante de la interacción de múltiples factores. Tipo de materia prima, condiciones climáticas que la afectan, biota implicada en la descomposición, relieve, tipo y cantidad de minerales primarios y secundarios presentes en el ambiente, etc. En esta figura, se aprecia cómo la temperatura medianual y la precipitación medianual afectan la distribución del carbono orgánico del suelo dependiendo del bioma terrestre. En los bosques tropicales, por ejemplo, las altas temperaturas y bajas o medias precipitaciones pueden llevar a contenidos de carbono orgánico medios. Por el contrario, en bosques boreales, la baja precipitación y las bajas temperaturas contribuyen a acumular la materia orgánica en los suelos. Para cada bioma existe además una biota particular evolutivamente adaptada a químicas vegetales variadas y a condiciones ambientales igualmente diferenciadas. En particular, cobran especial importancia los microorganismos y sus actividades toda vez que son ellos quienes llevan a cabo los procesos de descomposición. La temperatura, la disponibilidad de oxígeno y la precipitación son variables muy importantes pues ellas regulan de manera muy fina las actividades metabólicas de los microorganismos. La descomposición de la materia orgánica del suelo es favorecida por la disponibilidad de oxígeno, por las temperaturas cálidas y por la facilidad de descomposición de los materiales orgánicos originales. Eso explica que en los trópicos, los suelos con mayores contenidos de materia orgánica estén ubicados en las zonas de mayor altitud o que en los países nórdicos el permafrost sea una de las mayores reservas de carbono orgánico secuestrado. Bajo estas condiciones, el metabolismo y actividad microbiana se reducen a un mínimo. Esta es la razón fundamental por la cual se congelan los alimentos cuando se requiere preservarlos. En el siguiente video, se puede evidenciar la acción coordinada de la fauna del suelo y de los microorganismos en el proceso de fragmentación de residuos, bioturbación y descomposición química propiamente dicha. Hasta hace poco, se suponía que el tiempo de residencia media de la materia orgánica del suelo era función de sus propiedades intrínsecas. Ahora es claro que la vida media de la materia orgánica del suelo depende de las condiciones climáticas y ambientales predominantes, aunque, por supuesto, la naturaleza químico-física de la materia orgánica que le dio origen tiene una gran relevancia. Si las condiciones son adecuadas, incluso la materia orgánica o las sustancias más recalcitrantes pueden ser degradadas en corto tiempo. Así entonces, se puede afirmar que la persistencia del carbón orgánico del suelo es una propiedad del ecosistema, así como el tipo de compuestos de carbón orgánico presentes en el suelo. La acumulación de la materia orgánica del suelo también se ve favorecida cuando los suelos presentan altos contenidos de arcillas con grandes superficies específicas o cuando hay alta presencia de óxidos de hierro o aluminio o metales individuales. En estos casos, su asociación y agregación con estas partículas protege la materia orgánica de que pueda ser consumida por los microorganismos. Igualmente, esta asociación íntima entre la materia orgánica del suelo y las partículas inorgánicas presentes en el mismo genera condiciones redox de anerobiosis, propia de los microporos, que hace que el metabolismo fermentativo sea más frecuente que el oxidativo dependiente del oxígeno. Revisamos ahora la química de la materia orgánica del suelo. Esta es la representación esquemática de la estructura molecular de la lignina. Muchas evidencias apuntan a que la lignina y sus productos de transformación forman parte de la materia orgánica del suelo. Esta complejidad estructural deja en claro que la química de la materia orgánica del suelo es bastante difícil de estudiar. No obstante, pueden hacerse algunas inferencias apoyadas en evidencias experimentales. En primer lugar, se puede apreciar la presencia de muchos y variados grupos funcionales orgánicos. Estos grupos son responsables de la reactividad química de la materia orgánica del suelo. Debido a la multiplicidad de funciones químicas, se puede decir que la materia orgánica del suelo es químicamente polifuncional. En la materia orgánica del suelo, se pueden encontrar grupos funcionales polares, apolares, anfóteros, ácidos o básicos o cualquier otro tipo. Este tipo de grupos químicos permite que la materia orgánica del suelo se una a través de diferentes mecanismos con la fracción mineral o que pueda absorber sustancias cargadas eléctricamente, como los iones nutrientes de las plantas, o que pueda usarse como absorbente para separar sustancias o facilitar la unión de las partículas sólidas del suelo, entre otros efectos. En las siguientes tablas, se presentan algunos de los grupos funcionales orgánicos más comunes presentes en la estructura molecular de la materia orgánica del suelo. Revisemos este aspecto en más detalle. Los grupos funcionales orgánicos presentes en la materia orgánica del suelo pueden clasificarse en función de la naturaleza del átomo que les confiere sus principales características. Así, por ejemplo, podemos clasificar los grupos funcionales como aquellos que contienen oxígeno o nitrógeno. Dentro de estos, pueden encontrarse grupos funcionales con comportamiento ácido, es decir, que pueden donar uno o más protones cuando están en solución. Su disociación genera radicales aniónicos con carga, por ejemplo, en el caso de los grupos carboxilo, fenol o enol. De otra parte, existen grupos funcionales de oxígeno y nitrógeno que pueden comportarse como bases, es decir, que pueden aceptar protones convirtiéndose en anidones. Este es el caso de las aminas, amidas y minas y de los nitrógenos que forman parte de los anillos aromáticos. Otros grupos como el carbonilo, el hidróxido alifático y el heteraromático se comportan de forma neutra, ni como bases, ni como ácidos, aunque pueden ser de naturaleza polar. El hecho de que los grupos funcionales puedan generar cationes o aniones es otra explicación para la presencia de cargas eléctricas en el suelo. En este caso, sin embargo, la carga se adquiere a través de procesos de disociación del grupo funcional, lo cual depende del pH que tenga el medio. Por esto, se dice que la carga eléctrica de la materia orgánica del suelo es variable o dependiente del pH, al contrario de la que se originan las arcillas que tiene carácter permanente. Volveremos a este tema más adelante. En esta diapositiva y la próxima, se presentan otros grupos funcionales que contienen oxígeno o nitrógeno. Otros grupos funcionales importantes son los que contienen azufre o fósforo. Los representantes más frecuentes son los estersulfato, el tiol y el sulfuro en el caso de los que contienen azufre y el esterfosfato en el caso de los que contienen fósforo. Repasemos los procesos de disociación de los grupos funcionales desde una perspectiva más cuantitativa. Para ello, revisaremos el concepto de ácido y base, constante disociación y equilibrio en las reacciones. Como se recordará de los cursos de química básica, los ácidos pueden, según la definición de Brostell-Lowry, donar protones, mientras las bases los aceptan. Cuando los ácidos se agregan a una solución acuosa, ellos son capaces de disociarse, es decir, liberar su protón, generando al mismo tiempo una base conjugada. No todos los ácidos se disocian con la misma fuerza. Mientras en muchos ácidos inorgánicos la disociación es completa, es decir, actúan como ácidos fuertes, en los que todas las moléculas se disocian, en la mayoría de los ácidos orgánicos la disociación es incompleta. De 100 moléculas, tan solo una fracción se habrá disociado en un momento dado. Este número de moléculas disociadas permanecerá constante cuando la reacción logra el equilibrio. Esto supone que la reacción es reversible. En el equilibrio, las velocidades de la reacción hacia la derecha y hacia la izquierda son iguales. Para medir la facilidad con la que las sustancias ácidas se disocian, se recurre a la constante de disociación ácida definida como Ka. En el caso de las bases, lo que se mide es la fuerza con que las bases aceptan los protones. Muchos de los grupos funcionales de la materia orgánica del suelo actúan como ácidos o como bases en las condiciones naturales del suelo. Muchos de sus grupos funcionales pueden disociarse o recibir protones, dependiendo del pH del medio. En el equilibrio, la constante de disociación Ka refleja las concentraciones relativas de la forma disociada y no disociada del ácido en cuestión, como se puede evidenciar en esta fórmula de definición de la constante de disociación ácida. Para analizar estos aspectos en más detalle, tomemos como ejemplo el ácido metoxiacético, el cual contiene un grupo funcional carboxilo común en la materia orgánica del suelo. La constante de disociación para la reacción se calcularía con la fórmula ya expresada. Estas constantes se pueden encontrar en varios libros de fisicoquímica. Hagamos ahora algunas operaciones aritméticas básicas. Podemos pasar H a la más, es decir, el valor correspondiente a las concentraciones de iones H a más del medio a la izquierda de la ecuación como denominador. Cuando Ka es igual a la concentración de iones H a la más en la solución, es claro que la parte derecha de la ecuación se iguala a 1, es decir, las concentraciones de las formas disociada y sin disociar del ácido son iguales. Si se considera la estequiometría de esta reacción en particular, esto significa que se ha alcanzado el equilibrio. Es evidente entonces que en el equilibrio Ka es igual a la concentración de iones H a la más. Si ahora tomamos el logaritmo negativo a ambos lados de la ecuación, se llega a que Pka es igual a pH. Experimentalmente, se ha determinado que en condiciones de equilibrio, el valor Ka del ácido metoxiacético es igual a 2.9 por 10 a la menos 4. Si se toma el logaritmo negativo del valor Ka, el valor resultante es 3.54. De los cálculos simples que hemos hecho, podemos concluir que este valor se corresponde con el pH de la solución, al cual las formas disociadas y no disociadas del ácido metoxiacético tienen igual concentración. Desde una perspectiva agronómica, es importante recordar que a este pH la mitad de las especies químicas han liberado un protón, lo cual implica la aparición de una base conjugada que por definición tiene la posibilidad de aceptar protones. Esto es así porque en esta base conjugada quedan expuestos electrones no compartidos que pueden participar en reacciones en el suelo. Además, estos electrones se manifiestan como cargas eléctricas negativas asociadas a las bases conjugadas. Estas últimas características son responsables de muchas de las propiedades de la materia orgánica del suelo. ¿Qué ocurre cuando el pH es diferente del pH del equilibrio 3,54? La respuesta se presenta en esta diapositiva. Cuando las condiciones son de no equilibrio, significa que la proporción de las especies químicas, en este caso la forma disociada y no disociada del ácido metoxiacético, se desvían de la proporción 50-50. Cuando el pH de la solución es mayor al pH de equilibrio, se incrementará la proporción de la especie disociada, es decir, se favorece la reacción en el sentido hacia la derecha. Por el contrario, por debajo del valor de pH en el equilibrio, se produce un incremento de las especies no disociadas. En los suelos, la proporción de cada una de estas especies será función del pH de éste. Esto significa que el nivel de reactividad y el número de cargas eléctricas negativas en el suelo varían en función de las condiciones de pH, pues éste determina, entre otras, las reacciones de disociación de las especies químicas en el suelo. En esta diapositiva, se presenta la distribución de las especies disociada y no disociada de la piridina, una base nitrogenada encontrada con frecuencia en la matriz del suelo. El pKa de la reacción de disociación es 5.2. En esta segunda diapositiva, se presenta la distribución de especies disociadas y no disociadas del aminoácido glicina en función del pH de la solución. En esta última tabla, se presentan las constantes de disociación ácida de muchos de los grupos funcionales de los compuestos presentes en el suelo de forma natural. Comprender este fenómeno es la base fundamental para comprender teóricamente el origen de las cargas eléctricas en el suelo. Se concluye que la cantidad de cargas negativas o positivas en el suelo debido a la presencia de la materia orgánica depende del tipo de grupos funcionales presentes en la materia orgánica, lo cual, claramente, depende de la naturaleza del material orgánico de origen y segundo del pH del suelo. Esta es la razón, reitero, por la cual este tipo de carga recibe el nombre de carga variable o carga dependiente del pH del suelo. Muchas gracias.